Del libro del profeta Jeremías Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche Porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre Por una herida gravísima Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada Si entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país Y no saben qué hacer ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación Esperábamos la curación y solo encontramos miedo Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres Hemos pecado contra ti Por ser tú quien eres, no nos rechaces No deshonres el trono de tu gloria Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas Por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza Palabra de Dios Salmo responsorial Socorrenos, Señor, y te alabaremos Socorrenos, Señor, y te alabaremos No recuerde, Señor, contra nosotros Las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos Porque estamos totalmente abatidos Socorrenos, Señor, y te alabaremos Para que sepan quién eres Socorrenos, Dios y Salvador nuestro Por el honor de tu nombre Por el honor de tu nombre Sálvanos y perdona nuestros pecados Socorrenos, Señor, y te alabaremos Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo Con tu brazo poderoso Sálvalos condenados a muerte Y nosotros, pueblo tuyo Y ovejas de tu rebaño Te daremos gracia siempre Y de generación en generación Te alabaremos Socorrenos, Señor, y te alabaremos Por favor, de pie Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús es el Señor La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo aquel que lo encuentra Vivirá para siempre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Jesús es el Señor Aleluya, aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Me equivoqué. Dice otro Evangelio. Pónganse de pie otra vez, por favor. Se me pasó el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y con el Espíritu. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados. Y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntese un momento, por favor. Una de las cosas que no podemos negar en este mundo es la existencia del mal. El mal está a flor del día y es más notorio el mal que el bien. Pero también el bien existe. Y por gracia de Dios, hay más gente buena que mala. Pero las personas buenas no salen en las noticias. Por eso nos alarmamos, porque siempre el mal aparece más que el bien. Sin embargo, hay más personas buenas que malas. ¿Qué nos enseña esto? Jesús ejemplifica muy claro la existencia de las semillas de dos maneras. Dice, salió a sembrar el sembrador y sembró, 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 sembró. Con el paso del tiempo, nació también la cizaña. ¿Qué es la cizaña? ¿Ustedes saben qué es la cizaña? Las plagas. Las plagas que existen. Yo allá donde estoy, me toca ver a la gente sembrar con aquella, respeto a la tierra y le ponen abono y fumigan y deshiervan y deshiervan. Y aunque preparen la tierra y le pongan una cosa y le pongan otra cosa, siempre sale la plaga. Lo mismo pasa en muchas familias. Hoy tenemos muchos de ustedes que me dicen, a mí muchas veces, muchas personas muy afligidas me dicen, Padre Arturo, yo a mis hijos los llevé a la primaria de monjas, los llevé al catecismo, todos los días rezaban el rosario conmigo, yo los inculqué de llevarlos a misa todos los domingos y ahora crecieron y mis hijos ya no quieren ir a la iglesia, ya no me acompañan, ya no rezan, algunos ya no creen en Dios, me ofenden, se burlan de mi fe. Yo creo que alguna de ustedes pudiera poner el ejemplo de alguno de sus hijos y es muy lamentable porque así es. ¿Qué pasó ahí? Pues ustedes sembraron cosas buenas en sus hijos, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pues el demonio, como aquí sale, el demonio tiene muchos empleados. Hoy, ¿sí sabían ustedes eso? Hoy hay muchos empleados. Asómense a la calle, vean cuánta indiferencia hay hacia las cosas de Dios, vean cuántos hombres y mujeres trabajan desde la televisión contra Dios. Vean cuántas corrientes, cuántos pensadores trabajan contra Dios. Incluso hay maestros que en la escuela, en lugar de enseñarles a los niños las cosas que les toca enseñarles, se van contra Dios. Yo me voy a referir un poquito a esos maestros que están enojados con Dios o que están amargados o no sé por qué, que son maestros de matemáticas o de geografía o de lo que sea, pero a los niños les hablan más de mal de Dios en la escuela. Oiga maestro, a usted le pagan por dar geografía, a usted le pagan por dar matemáticas, no le pagan por hablarle mal a mis hijos de Dios. Discúlpeme maestro, pero como los maestros, los padres de familia que tengo delante de mí son muy miedosos, no dicen nada. Señores, ustedes pueden sembrar la mejor semilla en sus hijos, en la sociedad, pero el demonio trabaja más que nosotros y el demonio tiene muchos hombres y mujeres hoy trabajando para desacreditar la obra de Jesús y muchos la desacreditan y muchos van contra Dios y muchos creen que van a poder, pero no. dice el evangelio, discúlpenme que hay tanto ruido, dice el evangelio que al final del mundo todos seremos cortados, los justos para la gloria de Dios y los malvados para la condenación eterna. Una de las cosas más difíciles de hacer entender a la gente en estos tiempos es que no andamos bien. Hoy, todo mundo puede robar, puede matar, puede secuestrar, puede violar, puede hacer lo que quiera, que al cabo me confieso al final de la vida y me voy al cielo. ¿Y de qué quieres tu nieve, mentiroso? No te vas a salvar si no te arrepientes y si no cambias tus actitudes. Porque hoy tenemos a mucha gente muy convenenciera. Ustedes vayan a un velorio. ¿Qué dice la gente en los velorios del muerto? Puras mentiras. Si quieren oír mentiras, vayan a un velorio. En un velorio al muerto lo hacen santo. Aunque en vida era medio diablo o media diabla o diabla entera. ¿Por qué, señores? Todos vamos a dar cuentas. Dios, todos ustedes y yo somos semillas de Dios en este mundo. Dios no nos mandó nomás por casualidad, no dijo, ahí va uno, ahí va otro. No, 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 no. Dios a todos nosotros nos sembró en este mundo para dar buen fruto. Jesús Jesús lo ha dicho en muchas ocasiones. El árbol bueno se conoce ¿por qué? ¿Por qué se conoce? Díganme fuerte. Por sus frutos, exactamente. Los frutos buenos son los que hacen al árbol bueno. Entonces, ustedes y yo fuimos semillas de Dios puestas en este mundo y Dios espera de nosotros frutos abundantes. sin embargo, es inevitable que tanto ustedes como yo somos más buenos que malos. Espero no más malos que buenos. Pero aún la maldad de nosotros prevalece. Nadie puede decir ¡Uh! Fulana de tal es un alma de Dios. Ni tan alma de Dios. Fulano de tal es un santo. Bueno, pues ni tan santo. Todos estamos en una lucha. Miren, el bien y el mal siempre se están enfrentando. Lo bueno que Cristo vino al mundo y dijo al final yo triunfaré. Al final siempre el bien triunfa. Aunque parezca que no. Yo les invito a ustedes y a mí que veamos esas semillas de cizaña que hay en nuestra vida y que luchemos luchemos contra esas debilidades. ¿Quién de ustedes no tiene debilidades? ¿Quién de ustedes no lo atacan los pecados capitales? ¿Quién de ustedes la imaginación no lo hace pecar? Todos tenemos que luchar siempre porque la cizaña ahí está ahí está haciendo daño haciendo daño haciendo daño sin embargo si nosotros vivimos cerca de Dios es más fácil vencer esto. Cristo sembró en este mundo puras semillas buenas. ¿Quién arrojó las malas? El demonio arrojó las malas y sigue arrojándolas volteen a ver a sus alrededores y vean cuánta indiferencia tenemos a Dios cuántas personas se niegan a conocer a Cristo ¿Por qué creen ustedes que se niegan a conocer a Cristo algunas personas? Porque están muy cómodos se enojan si les hablas de Dios ¿Cuántos de ustedes tienen alguien que llega a su casa y les dice ay mamá ya vas a empezar a hablarnos de Dios mejor ya no vengo ¿Por qué creen que les molesta que les hablen de Dios? Porque los quitas de su comodidad vean esas actitudes otra actitud un borracho no puede ser borracho solo ¿Quién se emborracha solo? No cuando ustedes les invitan a una fiesta inmediatamente el borracho le dice acompáñame con una compadre ¿Para qué? no te dice lo otro pero es acompáñame con una para no sentirme mal así ya nos compartimos el pecado por ejemplo igualmente la chismosa siempre busca otra chismosa ¿Por qué? porque sabe que con ella comparte el pecado de criticar no le habla a fulana porque dice no esa señora es muy respetuosa si le digo ella nunca me dice nada entonces ya mejor no me junto con ella y así trabaja el demonio a través de los pecados capitales yo les quiero invitar a todos ustedes hermanos que veamos que en este mundo también hay muchas personas como ustedes y yo que estamos luchando por hacer las cosas bien no se den por vencidos y si el mal está en ustedes porque si está también en mí que sea más el bien que el mal que siempre sean mayores las cosas buenas que las malas una vez una persona a mí me dijo eso me dijo yo me siento muy mal padre porque yo ya no quiero hacer cosas malas ya no quiero pensar cosas malas ya no quiero andar en esto y en esto y en esto pero mire soy muy débil y sufro mucho le digo bueno pero pero nomás haces eso no llevo una vida muy buena ayudo hago eso bueno le digo que siempre en ti sea más lo bueno que lo malo para que algún día no haya nada malo esa es la meta de los santos los santos son santos no porque hacen milagritos los santos son santos porque fueron personas como nosotros que un día decidieron dejar el mal y comportarse bien esos son los santos y todos estamos llamados a ser santos que Dios nos ayude a todos nosotros a vencer el mal si los rodea el mal o no los rodea el mal si sienten la tentación todos los días en todos los sentidos la tentación no nomás es carnal la tentación de hablar la tentación de criticar la tentación de dañar la tentación de perjudicar la tentación de ponerle el pie a otro la tentación de la envidia la tentación de la flojera las tentaciones no nomás son de carne son todo lo que rodea al pecado y todos tenemos una pata de cual cojeamos no cojean de alguna pata o de las dos entonces tenemos que suplicarle mucho a Dios que nos llene de fortaleza que nos ayude a seguir adelante la tentación Gracias.